No cortes Derecha 3 En izquierda 4 En izquierda 3 Se abre Y un punto En izquierda 4 Nada Prepa En izquierda No cortes Y derecha 4 En izquierda 2 Izquierda 4 Se abre Y derecha 3 En izquierda 2 Y derecha 3 En izquierda 3 Izquierda 1 Y derecha 3 En izquierda 5 En derecha 3 50 Cuidado En izquierda En derecha 5 Se cierra 3 En derecha 2 30 Norte En izquierda 2 Y derecha 3 En izquierda 2 Derecha 6 Y junta Derecha 4 Cuidado 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 En izquierda En izquierda Se abre Izquierda 1, y derecha 3, izquierda 5, larga 30, y en puertas, cortes, se abre, larga 2, y derecha 1, cortes, en izquierda 2, corta, se abre, 30, y en puertas, derecha 4, izquierda 3, y en puertas, derecha 2, 30, izquierda 5, azul, y derecha 4, y izquierda 3, no cortes, se abre, larga 3, Tienes cuidado, prima, freno fuerte en horquilla izquierda, no cortes en horquilla derecha, se abre, izquierda derecha, se abre, derecho pino, cuidado, en horquilla derecha, en izquierda seis, cuidado, en horquilla izquierda, no tensas enuu, arriba. Derecha 3, izquierda 4, trasera, corta, 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 derecha 5, izquierda 4, derecha 4, corta, 40, derecha 5, 2, 1, 6, 30, cuidado, izquierda 2, cortes, en derecha 4, en izquierda 3, cayera, izquierda 3, corte, enanquilla derecha, enanquilla izquierda, y derecha 3, corta, 50, en la derecha 2 cortes permanece dentro en la izquierda 3 en la derecha 4 en la derecha 3 cortes giros 30 derecha 3 se abre en la izquierda 5 respalda izquierda 5 en la derecha 2 se pierda en la izquierda 5 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 en la izquierda 5